¡Esto es mi seño! ¡DAL! ¡DAL! ¡Está! ¡Está DAL! ¡DAL! ¡Estoy en un tejado en Pokémon! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy feliz! ¿Puedo saltar hasta ahí o me caeré? Creo que me caeré. No hay botón de saltar. A lo mejor hay salto... ...contextual, como en algunos Zelda. Es que quiero hablar con esa persona. Voy a intentar. Voy a saltar. ¡Gente! ¡Voy a saltar! ¡Gente! ¡Mi vida! ¡Mi vida no tiene sentido si... ...mi waifu de anime... ...termi... ...ahora tiene novio. Así que voy a saltar. ¡Aaah! ¡Vale! Pues ni pa' ti ni pa' mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Que no... Ni te caes ni hay salto. Pues... Pues... Entre medias, ni pa' ti ni pa' mí. Existe una... ...una... ...rampa... ...transparece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Vale. No, no. Soy feliz. Yo no tenía expectativas al llegar a este juego. Y como no tenía expectativas, pues no tiene sentido que espere nada. Así que vamos a hablar con esa persona. ¡Está aquí para hablar con él! ¡Pero la única forma de llegar es... ...tú también. Tú también. Se le ha movido el cuerpo. Estaba inclinado hacia adelante. Y luego está... ¡Narie! ¡Juego feliz! Rangu. Este juego es perfecto. Siempre. Sibier, pero ¿no?